¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Como siempre los tucumanos dejamos todo para último momento. Y pensando en el inicio de las clases otra vez, se registró un intenso movimiento cuando hablamos de las compras de útiles escolares. Esto lo dijeron en los comercios dedicados a la venta en este rubro. Sin saber si comienzan las clases o no, los papás salieron a completar la canasta escolar necesaria para enviar a sus hijos de nuevo al aula. El ministro público fiscal y los referentes del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales y Defensores mantuvieron un encuentro con el gobernador y luego con los vocales de la Corte Suprema de Justicia. La situación de crisis del Poder Judicial denunciada por el ministro público fiscal fue uno de los temas abordados. También la autarquía financiera. Edmundo Jiménez recibe el apoyo de los referentes nacionales. El gobierno y fondos especulativos que litigaban contra el país en los tribunales de Nueva York llegaron a un acuerdo en torno a 4.653 millones de dólares por títulos en default, según el mediador en el litigio Daniel Pollack. Está convocada una audiencia entre el juez Tomás Griesa para hoy. Y como siempre, para seguir informados, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.